Te rendiste y falleciste en un segundo Fatigado por las piedras del camino Y aceptando tu derrota te detienes Y empiezas a recordar De aquel día en que viraste a tu destino Y encontraste en el viaje un nuevo mundo Te permitiste ser tú mismo en un momento Solo un instante quizás Ese instante que navegas tal presente Y te enfrenta al mismo reto recurrente Ha venido en este instante recordarte Que hay que volver a intentar Las cosas que miras pensaste que ahora pasadas ya quedan atrás Los ecos del lapso de un tiempo vivido y pasado en que supiste amar Sugeren de nuevo dejarse de hablar Con la fuerza del recuerdo ya presientes Que tu vida va a cambiar de rumbo ahora Y te aferras al timón con esperanza Es vuelto a despertar No te importa lo que traiga la marea Porque tienes la certeza de ti mismo De que sea lo que sea lo que venga Ya no te va a cambiar de rumbo ahora Ya no te vas a parar Ya no te vas a parar Las cosas que un día pensaste que ahora pasadas ya quedan atrás Secos del lapso de un tiempo vivido y pasado en que supiste amar Sufieres de nuevo No te vas a dejarse de hablar No te vas a dejarse de hablar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!